Con un modelo de abordaje de la información muy funcional, como digo, muy innovador. Eso me parece que ha sido uno de los puntos fuertes que ha sido desarrollado en Portugal y que nuestros compañeros aquí en España han sobreallado como relevante también para ellos, bien como el método que habíamos utilizado, que es un método muy colaborativo, participativo entre las diferentes partes y la creación de sinergias entre los diferentes participantes. Eso quiere decir también que aquí es una vía muy fuerte, como el proyecto Valora, de desarrollar una línea de este tipo, involucrando todas las organizaciones de diferentes niveles y también los diferentes tipos de profesionales para crear nuevas soluciones de evaluación de la información pública.